En estas tierras es un producto tradicional, es parte de la dieta de sus vecinos, por eso este fin de semana le rinden homenaje, mediante una feria. Esta zona es la mayor productora de arracache en el país. Hace aproximadamente seis meses, a través del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Cartago, la sede en Cartago, nos propusieron darle a la comunidad de San Juan Sur la Feria Nacional de la Arracache, en la cual después de ellos hacer visitas en todo el distrito de Corralillo, pues manifestaron que la comunidad de San Juan Sur era la más, que podía atraer más fuerza de personas a dicha feria y le propusieron a la Asociación de Desarrollo Comunal de que trabajáramos en coordinación con el Ministerio de Cultura para llevar a cabo esta feria. Melvin Romero es uno de los mayores productores, vive en la lumbra de Corralillo. Junto con su familia tienen sembradas cuatro hectáreas y anualmente producen 30.000 kilos. Bueno, la arracache se lleva un año de tiempo, digamos de un año para arriba, como mínimo un año. Lo sembramos y prácticamente todo el año sembramos y todo el año... ¿Es un ojito, un hijito que se siembra, una mata? Sí, a la hora que se arranca la mata se le saca un hijito, digamos, vamos seleccionando el mejor, el más grande y, bueno, se siembra, digamos, se arranca y en el mismo hoyo, por decirlo así, ahí se va sembrando la semilla nueva y se le da un año de tiempo. El arracache es un tubérculo originario de los Andes. La parte tradicionalmente comestible es su raíz, muy digestible, rica en calcio y vitamina En San Juan Sur están muy contentos con la feria. Esta mañana encontramos a varias señoras preparando los diferentes platillos que se pueden hacer con el arracache. El arracache se zancocha con su salsita, ¿verdad? Y luego se escurre, hay que escurrirlo bastante bien para que no tenga agua. Y luego se puede combinar con lo que usted quiera, carne molida, chorizo, pollo, se puede hacer al ajillo, que es bastante rico, ese a mí me encanta. Se pueden hacer empanaditas, empanaditas. ¿Me dice usted que del sabor se presta para muchas cosas? Sí, por su sabor tan suavecito, ¿verdad? Él da para combinarlo con lo que usted quiera. Un pueblo orgulloso de su producción. Un cultivo alternativo en la zona. En esta feria quieren popularizar.